Salsa Retro, al ritmo de Iceberg, Mobile Display, Johal Wipérez, Junior Torres. Me dijiste, comprendo y me alejo, lo fin antes de decirte, que el tiempo que duró no es tu amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor, para mí no me importa, que te quieras morir, sobre todas las cosas. Cuando falla mi mente, simplemente no funciona, ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina, si te tengo, no te noto, si te pierdo, si. Nada, nada sin ti, ahora no estás aquí, casi seguro que andarás con él. Y yo soy tonto porque estoy fatal, porque me siento fuera, nada, nada sin ti, nada, no de mí. Me recordará, cuando despierte, y me extrañará, al no tenerme, me sentirá en sus brazos, y llenará el espacio, con los detalles míos, que él hacía soñar. Acariciar su piel, es una aventura, en su mirar, no ves, que hay una duda. Es mía porque sientes, que me ha querido siempre, sabía que era yo, antes de llegar. ¿A dónde irás sin ti, si cada paso que dio, lo vio por mí? ¿A dónde irás sin ti? No me te sigo yo, que él te enseñó a sentir. Iceberg Tenía la expresión abierta y clara, y el corazón en plena primavera, su amor cruzó en mi vida, como una bala perdida, y el destino me obligó a que la siguiera. La noche le prestó negro a su pelo, y el mar verde esmeralda a su mirada, el fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento, y después, en posibilidad. Junior Torre En tus ojos se te ve, y a veces lloras, porque duermes en su cama fría, porque sientes su vida vacía, no te atreves llegar a decir, que eres mía. Junior Torre Que puedes conseguir, si tú me temes, cómo puedes entregarme a quien no quieres. Sé que el fin es si le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro, pero es el quien devorra tu piel, y muero en silencio. Junior Torre Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía, deja de esconder que estás muriendo, porque sabes que estando con él, me vas perdiendo. Junior Torre Estás junto a mí, y no logras saber lo que siento, he vivido este amor en secreto, quisiera detener el tiempo de una vez, decirte que estoy muriendo. Junior Torre Vives con él, pero sé que no le amas, de veras, me confías tan solas, tus penas, y yo que puedo hacer, mi amigo es él también, te amo y quisiera gritar. Inamorame 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 En las redes de tu amor, atrápame Inamorame Enloqueceme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Salsareto ¿Por qué dudas de mi amor, si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor, si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor, si aun en silencio, yo no puedo controlar tanto deseo? Inamorame Eres la única, mi amor, tu eres la única, la dueña de mi corazón, y no te miento, eres la única, mi amor, tu eres la única, la que robó mi corazón, la que yo quiero... Escuchas pura salsa, puro sabor Ella, ella dice que me quiere... Mi padre Ella, después dice que me odiaron Ella amanece un día sonriente, otro con la cara amarga, o placiente, indiferente, y quien entiende este amor ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella, es verdad, que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio Iceberg ¡Uy! Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mi lloraste, y que aun mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por mas que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpio mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Yo quiero recorrer No se que pasa en mi, que no se vivir, mi vida sin ti Amor, si vieras que ansiedad, me trae la soledad, cuando tu no estas Amor, que desesperación, que forma de sentir, lo que siento por ti Amor, mis lágrimas no puedo contener Amor, que importa que la gente pueda ver, mi pecho sollozar, mis lágrimas brotar Que a mi me vean llorar, mi desesperación La luna, y el sol posados en un ser, mi corazón, se esta muriendo sin querer Como la luna, brillaban tus ojos, como el sol ardiente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar Ay, ve, yo te necesito mi amor, ay, ve, yo quiero entrar en tu ser, ay, ve, y a mi cuerpo se creme ser Sentir tu latido en mi piel, oír tus gemidos El camino está abierto para ti, ven y sigue, por el mismo camino a seguir Acepto, que en el pasado no tenía arreglo Que me dejé llevar por mis pensamientos Y ahora el camino está correcto Perdóname, perdóname, no te quise a ti Iceberg, móvil, display, Junior Torres El hombre, que sabe mezclar Hechizo de luna recorriéndome Junior Torres ¡Burritranco el tema! DJ ¡Uf! Brillando con luz propia Y sin imitar a nadie Bébete este tema Eres el agua que ha sobrado despertarme y ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer ¿Cómo pedirle al cielo que no hablaré más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad? Cobar Joal Wipere Junior Torres Juntos forman El dúo perfecto Gracias.